El gobierno de Daniel Ortega señaló por el delito de terrorismo a miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y del Movimiento Renovador Sandinista. Y para analizar esta acusación de la justicia orteguista, nos acompaña hoy en el estudio Suyén Barahona, presidenta del MRS. Muchas gracias, Suyén, por estar con nosotros. Muchas gracias, Carlos, por esta invitación. Suyén, ayer se supo esta información que según un livelo judicial presentado en el caso de Cristian Fajardo y su esposa María Adilia Peralta, que son miembros del Movimiento 19 de Abril en Masaya, directivos del MRS son señalados por delitos relacionados al terrorismo. Primero, ¿ustedes han recibido algún tipo de notificación sobre esta acusación, sobre este señalamiento? No, no hemos recibido ninguna notificación. Nos hemos dado cuenta por los medios de comunicación y también por ese livelo acusatorio de Cristian Fajardo, que es obviamente un montaje, el caso de Cristian es un montaje lleno de acusaciones falsas, como están acusando de manera falsa, con llenas de mentiras a cientos, a miles de nicaragüenses que han estado en las protestas. Las acusaciones contra Fajardo y su esposa María Adilia Peralta están relacionadas a financiamiento, que según esta acusación llegó desde los Estados Unidos para que ellos puedan comprar armas, hechizas, morteros, también se les acusa a ustedes de administrar, es parte de esa plata de comprar alimentos, habituallamiento. ¿Cuál es la posición del MRS frente a esta acusación? Sí, sabemos que este es otro acto con intento de intimidarnos, de amenazarnos, a como lo han venido haciendo con otros, como decía, cientos y miles de nicaragüenses que han estado protestando pacíficamente. Ortega, parte de la represión de Ortega ha girado a eso, a utilizar el sistema judicial en contra de los manifestantes y participantes de las protestas, como una forma de criminalizar la protesta, violando nuestros derechos humanos a manifestarnos. Entonces, este es otro acto más que lo que intenta es intimidar, silenciar, desmovilizar, y sin embargo, como hemos visto, eso no ha ocurrido en Nicaragua. El pueblo de Nicaragua sigue movilizado, sigue en las calles, como vimos este fin de semana, en movilizaciones multitudinarias en todo el país, y no nos van a silenciar tampoco a nosotros, a quienes están ahora queriendo también intimidar. Hay, según la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez, más de 400 personas que han sido detenidas por el régimen de Ortega. Otras organizaciones de derechos humanos dicen que la cifra es mayor y la Comisión Permanente de Derechos Humanos habla de más de 170 personas que podrían ya comenzar a ser judicializadas por este tipo de casos. ¿Ustedes, vos en tu caso, temes que haya una captura en tu contra? Mira, pues nosotros ahí estamos, en las calles, ¿verdad? Así es que nosotros no nos vamos a dejar de expresar, no vamos a dejar de denunciar los más de 400 asesinatos cometidos por el régimen de Ortega Murillo, por la policía, por los paramilitares que son dirigidos por Ortega Murillo. No vamos a dejar de hablar ni manifestarnos en las calles por los desaparecidos, por los torturados. Entonces, eso es parte, pues, el querer meter miedo, eso es parte de esta acusación y no lo van a lograr a como no lo han logrado con el resto del pueblo de Nicaragua, que sigue movilizado. El presidente Daniel Ortega ha dado bastante ablantín en las cadenas internacionales. Comenzó con la muy conservadora Fox, en un mensaje que le quería llegar al presidente Donald Trump. Luego habló con el extremo que es Telesur, un mensaje que le quería enviar a sus aliados de lo que queda del socialismo del siglo XXI y luego CNN y también Euronews. El presidente Daniel Ortega ha cambiado su discurso dependiendo de cuál es la cadena con la que habla. Primero dijo de que estos grupos paramilitares respondían no a sus órdenes, sino a grupos de oposición y señaló al MRS. Sí, Daniel Ortega lo que se ha dedicado es a mentir a nivel internacional, a como ha mentido aquí a nivel nacional. Cree de que va a poder engañar a la comunidad internacional y lo que hemos visto más bien son reacciones de mucha contundencia y firmeza en respaldo al pueblo de Nicaragua y en condena a Daniel Ortega. Mintió en esta última aparición sobre el tema de los paramilitares. Ahora dicen que son policías voluntarios y eso es algo muy serio porque básicamente él es el jefe de la Policía Nacional, entonces básicamente se está incriminando. Él es el responsable de cada uno de los secuestros, de los desaparecidos y de los asesinados. Lo más serio, lo más repugnante de la última, además de la última aparición, fue el haber negado la existencia de personas asesinadas, o sea, negado el dolor de cientos de familias a cuyos parientes fueron asesinados por esos paramilitares ordenados por la familia Ortega Murillo. Hay evidencias, todo el mundo ha visto los videos, las fotos de quienes son los asesinados, los manifestantes que además lo han hecho de manera pacífica y él se ha burlado del dolor de las madres y de los familiares y del dolor de Nicaragua entera. Ha querido acusar de mentirosas a las organizaciones de derechos humanos. El gobierno en cada entrevista ha dado cifras diferentes sobre los asesinados y solo reconoce a una parte. El presidente dijo ayer, en la entrevista con el periodista Andrés Oppenheimer de la cadena CNN Español, que reconocía el gobierno que hasta ahora da una cifra completa, 195 fallecidos. Bueno, anteriormente había dicho en otras de estas entrevistas que eran más o menos 50, pero hoy la Comisión Permanente de Derechos Humanos dijo que son 300, una cifra que se asemeja a la del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos y también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La ANPDH suma casi 200 o 150 más nombres a estas listas del terror, pero más allá de estas listas del terror, el cinismo del presidente Ortega es negar la situación que vive Nicaragua. Para el presidente Ortega, Nicaragua es un país que está ya normalizado. Así es, él está negando los asesinatos, está negando los asesinatos diarios que no se han reducido, está negando la represión que estamos viviendo a diario, que una parte es a través de secuestros, otra es a través de asesinatos, otra es utilizando el sistema judicial para criminalizar y judicializar, ¿verdad? A quienes hemos estado en las calles, al pueblo de Nicaragua, a los jóvenes, a miembros de la Alianza Cívica y a los manifestantes en general. Nosotros sabemos que Daniel Ortega está más aislado que nunca en este momento y que nadie cree en las mentiras. Ejemplo de eso es que ha habido pronunciamientos inclusive ya tan contundentes en donde plantean y reconocen que el gobierno de Daniel Ortega es producto de procesos ilegítimos, de fraudes electorales, de la manipulación de la Constitución y de la manipulación de las leyes. Y ha sido tan contundente la respuesta de la comunidad internacional que vimos la condena de 21 países. Sabemos que él continúa aislándose aún más. Desde todos los espectros ideológicos ha habido condena y está absolutamente repudiado por el pueblo de Nicaragua. Entonces sabemos que su fin está pronto a venir. Sí, el presidente Ortega desde hace bastantes años ha tenido como uno de sus objetos de crítica al MRS y a partir de la crisis desatada el 18 de abril cuando Ortega intentó imponer una reforma a la seguridad social que fue rechazada tanto por el sector privado como por la sociedad, el MRS ha estado en el discurso oficial desde las redes sociales, desde los canales de televisión, desde la plataforma, el megáfono de Rosario Murillo que es el 19 digital. ¿Cuál ha sido la participación del MRS en las protestas que ha habido en Nicaragua? Mira, el MRS desde su existencia, desde hace muchísimos años, siempre hemos estado en todas las luchas justas, en todas las luchas por una Nicaragua en democracia, con justicia y por supuesto como todos los ciudadanos que se han movilizado en demanda de justicia y democracia, también nos hemos movilizado miembros del MRS, cobijados por la azul y blanco, eso es lo que ha movido a todos y nos impulsa y además nos compromete, al igual que al resto de ciudadanos nicaragüenses, esos más de 350, más de 400 asesinados que hablan algunas de las estadísticas, entonces nosotros hemos estado, hemos participado como el resto de ciudadanos y vamos a continuar siempre en cada una de las luchas justas, especialmente en este momento en donde sabemos que está próxima el triunfo de una Nicaragua en libertad y de justicia. Daniel Ortega se ha dedicado a acusar a miles de ser terroristas por ejercer su derecho humano y aquí sabemos quiénes son los criminales, quiénes han sido los que han quemado casas, con familias, con bebés adentro, los que han asesinado a menores y esos son los miembros de esta dictadura, los Ortega Murillo, ordenados por Daniel Ortega. ¿Ustedes de alguna manera han ayudado económicamente a las movilizaciones de los autoconvocados que han creado tranques, barricadas en diferentes partes de las ciudades, se han involucrado más abiertamente con ellos en la dirección de estos movimientos? Aquí toda Nicaragua entera ha hecho su aporte para cada una de esas banderas azul y blanco, cada quien se ha movilizado con sus propios recursos para apoyar esta lucha por la democracia y la justicia. Aquí todos los nicaragüenses se han sacado sus cinco, sus diez pesos, sus cien pesos para movilizarse. Aquí no ha habido un grupo que convoque a toda Nicaragua, aquí ha habido grupos de ciudadanos autoconvocados movidos por una causa justa que es una Nicaragua en libertad y que además se han movilizado por los asesinados para aclamar justicia. Entonces aquí todo el mundo se ha bolseado, como decimos en el buen nicaragüense, para movilizarse. Muchas gracias, Suyem Baragona, por estar con nosotros aquí en el programa. Muchísimas gracias, Carlos, por este espacio. Eso es todo por mi parte, agradezco su sintonía y los invito a que nos acompañen mañana en otra edición de esta noche. Que tengan una feliz noche. Gracias.